Sin laburo ir afuera. No, por favor. Lo que me dijiste era que te digas. Ah, mirá. Perfecto. Ya ves de mi escuela, de mi escuela. Está muy bien, está muy bien. Me jode, voy un toque afuera porque me está faltando el aire. No, no, no. Y a ver a las chicas. Dale. ¿Qué le puedo marcar a las chicas? A ver. ¿Chica? Para ver quién lo hace mejor. ¿Cumbia? Una cumbia. A ver, tirale otra, otra cumbia si tenés. Eh, está bien, está bien este. Hacemos. Bien, viene adelante, adelante, adelante. Ahí. Parece fácil, pero no lo ves, eh. Parece fácil, no lo ves. ¡Hop! 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 Ah, es buena esa, eh. No me sale. Ah, mirá, la agarré. ¿Sabés que estoy agarrando más rápido las cosas? Ya, Cali. 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 Ah, yo cada vez que bailo acá quedo muy expuesto. Cali. 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 ¡Eh! Y avanzo. Valid sacks. Cali. Que toro, papá. No te creas tan importante. Ay, te caigo, por favor. Cali. Que toro, papá. Increíble. Alros. Muy bien. Bien. Bien.